Era las seis de la tarde, como que quería hacer aire Cuando yo me despedí Con mi maleta en la mano, yo joven e ilusionado Me disponía a partir Mi madre estaba a mi lado, me abraza casi llorando Y yo me sentía a morir Me dijo, no tengas miedo, tú vete Yo aquí te espero, ve y busca tu porvenir Así pasaron los años, antes crucé el río bravo anado Fue algo que no olvidaré Poco después vi el grado Pero también fui mojado Cosa que fácil no fue Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de cueros Torear la migra Para ganar dinero Pero estos tiempos malos ya se fueron Hoy tengo todo Hoy tengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mi madre Y a una mujer que quiero Y sigo siendo Para mi orgullo De corazón ranchero Mi nombre es Chava Romero Nacido allá por un cerro En tierras de mineral Estado de Zacatecas De Juchipilá Muy cercas a un lado de Contitlán Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de vuelos Torear la migra Para ganar dinero Sóc La bot ост Michaela No Niño Niño Al Pot